Vecinos, vecinas de Salto, un eterno agradecimiento. Por segunda vez consecutiva, somos una alternativa. Una alternativa a la grieta que nos quieren imponer. Una alternativa al odio y la división que nos quieren imponer. El 14 de noviembre queremos ser una opción para todos los saltenses. Vamos a llevar pedidos de informes y ordenanzas necesarios para que todo Salto pueda vivir de otra forma. Pueda vivir en condiciones de una real democracia. En condiciones donde todos los saltenses se sientan representados. Eso es nuestro trabajo. Eso es nuestro norte. Por eso queremos que el 14 de noviembre nos acompañe. Porque a partir de nuestro trabajo le vamos a dar tranquilidad a todos los saltenses. Bueno, gracias compañero. Hola, buenos días. Yo quería agradecer también la oportunidad de haber pasado hacia el 14 de noviembre. Y con nuestra humildad y nuestro proyecto que tenemos, vamos a hacer lo que podamos. Ustedes traten de darme una mano y del patrón de estancia no voy a hablar. Vecinos, somos la lista 508. Frente vamos con vos. Que encabeza nuestro compañero Florencio Randazzo. Gracias. Gracias.